Después de dos semanas de una situación complicada en los servicios de hospitalización y urgencias en el centro médico del municipio, se ha decidido levantar la emergencia hospitalaria por baja de pacientes que consultan por COVID-19. Después de llegar a tener 14 pacientes hospitalizados, en la presente semana el centro médico de Sonzón bajó a dos personas infectadas con el COVID-19 y que requieren estar en el hospital. Bueno, levantamos la emergencia hospitalaria porque el nivel de ocupación de hospitalización ha bajado considerablemente. Cuando antes teníamos 14, 15 pacientes, ahora tenemos dos, tres pacientes, entonces ya la ocupación ha mermado notoriamente. También hacemos una invitación a la comunidad a hacer un uso razonable de los servicios de salud, usar urgencias cuando realmente sea algo urgente, usar consulta externa cuando realmente sea necesario y no por un motivo que no lo amerite, dejarle el espacio a una persona que realmente lo necesite. Y urgencias y urgencias y pues el llamado que siempre hemos hecho a usarlo cuando realmente sea algo que no desespera. También el llamado al autocuidado a continuar con el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social para evitar nuevos contagios, evitar que lleguemos a una nueva ocupación alta de hospitalización y tener que entrar nuevamente en alerta roja. Ante el levantamiento de la emergencia hospitalaria, servicios como la consulta externa, entre otros, vuelven a la normalidad. Ya a partir del lunes la consulta externa volvería a la normalidad, pero pues les insisto que usar bien el servicio, tratar de consultar cuando sea realmente algo necesario y no por algún motivo pues que no lo amerite. Probable que esto pase porque si llegamos a una alta ocupación hospitalaria y no tenemos donde hospitalizar pacientes, pues tocaría declarar nuevamente una alerta roja. Entonces por eso la idea es que todos tengamos autocuidado, que contengamos un poquito ese número de contagios que está subiendo considerablemente para evitar llegar a una alerta roja nuevamente. Según el hospital de Sonzón, actualmente hay dos pacientes infectados con COVID-19 y que están en el centro médico, ambos con un estado de salud estable y bajo control. El hospital de Sonzón, actualmente hay dos pacientes infectados con COVID-19 y que están en el centro de salud estable. Gracias. Gracias. Gracias.